¡Me huela! ¡Qué mao! Hola mostrimozas, hoy vamos a enseñaros un postre sencillo y fácil. ¡Coquitos! Ingredientes. 250 gramos de coco rallado, 250 gramos de azúcar y 3 huevos. También podéis usar ralladura de limón o de naranja. Mezclamos todos los ingredientes y vamos amasando hasta que quede una masa homogénea. Cuando esté así, de bonito, lo dejaremos reposar una media hora en la nevera. Hacemos bolas y las ponemos en una placa, bien ingresada con un poco de mantequilla o aceite. Podemos hacer otras formas como, yo que sé, un pony. O icosaedros. O una pirámide egipcia. O cuadrados triangulares. O una bici de niña. O cubana de rosa y el fondo. Sí. Los hornamos a 180 grados hasta que estén bien doraditos. Los coquitos se pueden hacer con otros ingredientes, como almendras, pistachos o cubrirlos con chocolate. Esperamos que os hayan gustado y no olvidéis suscribiros, darle a like, compartir con vuestros impactos y todas esas cosas. Toco, 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 toco. Hoy os iremos a hacer deliciosas hamburguesas de avena. Ingredientes. Espera una cosa, una cosa. ¿Hamburguesas de avena? Pero si eso es de hippies.